Gente, en este vídeo vamos a hablar de la decisión que ha tomado el Barça respecto al futuro de Elias Moriba. Vamos a ver el gran acuerdo que ha conseguido Laporta para el Barça, la reunión entre Koeman y la dirección deportiva y los favoritos, precisamente del holandés, en la cantera culé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el Barça se ha plantado definitivamente por Elias Moriba. El canterano es uno de los grandes problemas que tiene que resolver el Barça en las próximas semanas. El centrocampista termina contrato en junio de 2022, por lo que es necesario renovarle esta campaña para que no se vaya gratis dentro de un año. No, precisamente por esto, el Barça trabaja en esta ampliación desde hace tiempo, pero todo se ha complicado debido al dinero que están pidiendo sus representantes. En las últimas reuniones que el conjunto barcelonista había mantenido con los representantes de Elias Moriba, las sensaciones del club con respecto a su ampliación eran mejores. De hecho, incluso se planteó que el medio viajara con el primer equipo a Alemania para jugar contra el Stuttgart este sábado. Sin embargo, en la última cumbre con sus agentes, todo se volvió a torcer y en la entidad están ya hartos de esta situación. Parece que desde la entidad se cree que los representantes del mediocampista no quieren negociar y por eso van a tomar distancia. Desde el Barcelona se considera que no pueden hacer más de lo que están haciendo y se van a plantar, tal y como asegura Mundo Deportivo. El trato ofrecido en la última reunión es más que generoso dadas las circunstancias y la idea es mantenerlo hasta el final. Ahora la pelota está en el tejado de Elias y de su entorno, que tendrán que ser los que den su brazo a torcer para que el hispanoafricano renueve. Desde el Barça se cree que sus agentes intentan ganar tiempo para pensarse la última oferta y así de paso seguir presionando al club. Sin embargo, desde las oficinas del Cambrou no picarán el anzuelo y se mantendrán férreos en la negociación. En el Barça no son nada optimistas, pero están tranquilos ya que el jugador tiene todavía un año de contrato. Los culés por ahora no se plantean darle salida ya que no hay ofertas, pero están pendientes de las que puedan llegar de la Premier League, donde Moriba tiene un gran cartel. Sea como sea, los culés no quieren que esta renovación se eternice y esperan encontrar una solución a lo largo de la próxima semana o la siguiente. El conjunto barcelonista no puede acercarse a las demandas del entorno del de Conacri en lo económico, pero está dispuesto a ceder en los años de contrato para que pueda renegociar su sueldo lo más pronto posible. De esta forma, la extensión sería hasta 2025, algo que parecía gustar en el entorno del futbolista. De esta forma, si Moriba rinde, podrá negociar un aumento en 2023 o en 2024, cuando la situación económica del Barça sea mejor. Esa es la propuesta y no cambiará, por lo que será decisión de los representantes de Ilex si rechazarla o aceptarla. Por tanto, ultimátum del Barcelona se planta el equipo culé Artoyade y Lex Moriba. Vamos ahora a hablar del acuerdo que ha cerrado la puerta para el Barcelona. No todos son fichajes. La directiva encabezada por la puerta en el Barça también ha de lidiar con acuerdos con empresas para salvaguardar la viabilidad monetaria del club en los apartados no directamente relacionados con lo deportivo. Y en este sentido, se ha logrado un nuevo objetivo, renovar a Allianz hasta 2024 y hacerlo patrocinador global de la entidad. Este consenso quedó sellado en un comunicado oficial que los Azulgrana publicaron en su página web y en sus redes sociales. El mismo recoge que los futbolistas de Ronald Koeman saldrán al campo con la marca en las mangas de sus camisas durante los encuentros amistosos que disputen en Alemania. Serán contra el Stuttgart y el Salzburgo, dice así el comunicado. El Barça y Allianz han renovado su alianza de patrocinio para las próximas tres temporadas hasta el mes de junio de 2024. A través de este nuevo acuerdo, las dos entidades refuerzan y amplían su relación que hasta ahora era de ámbito regional y que a partir de este nuevo curso pasa a tener una categoría de partner global, excluyendo China. Reza el escrito emitido. Para celebrar el inicio de esta nueva etapa, los jugadores azulgranas disputarán los partidos de pretemporada contra el Stuttgart y el Salzburgo con el logo de Allianz en la manga izquierda de la camiseta. El equipo azulgrana disputará el primero de estos partidos el 31 de julio. Después se enfrentarán al campeón de la Bundesliga austríaca el 4 de agosto. Así reza el comunicado. Y es que aquí podéis ver el anuncio del Barcelona en Twitter. Gran noticia y gran gestión de la directiva de Laporta también en el apartado económico. Vamos ahora a hablar de la cumbre que ha tenido Koeman con la dirección deportiva. Y es que en el Barça no hay tiempo que perder. Agosto es un mes clave para el futuro inmediato del club y desde las oficinas trabajan para que no se escape ningún detalle con respecto a las operaciones que probablemente se llevarán a cabo durante las próximas semanas con respecto a la operación salida, el límite salarial, las rebajas de los sueldos de los pesos pesados y la inscripción de los nuevos fichajes del Barça, incluido Leo Messi, son los tópicos que predominan en las reuniones de los azulgrana y que esta semana se han trasladado a Alemania, donde el Barça continúa preparando la temporada 21-22. Juan Laporta, presidente del club, se quedó en Barcelona, pero ha enviado a Rafa Juste, vicepresidente deportivo y Mateo Alemán, director de fútbol, para supervisar todo lo que sucede en el primer equipo y trabajar desde tierras germanas en las ventas, sesiones y traspasos de jugadores. No han sido lo único que han ido a hacer los directivos. Según han informado, Spor y As también tenían previsto reunirse con Ronald Koeman en el final de la jornada de este jueves para discutir algunos puntos y mantener al entrenador neerlandés al tanto de todas las decisiones que se acaban tomando de cara al comienzo del ejercicio 21-22. Así pues, el héroe de Wembley también tenía previsto presentar sus cartas sobre la mesa. Entre los puntos más clave, según apuntas, está la necesidad imperial de aligerar la masa salarial, razón por la que el Barça insiste en la venta de futbolistas como Umtiti y Pjanic, que están en Alemania, así como Filipe Coutinho, quien está en el último tramo de su recuperación tras sufrir una lesión en el menisco de su rodilla a finales del mes de diciembre de 2020. La intención de Juste y Alemán sería seguir de cerca la evolución de este tipo de futbolistas y contar con el apoyo extra de Koeman. Otro tema que está sobre la mesa es el de la rebaja salarial de Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto y Sergio Busquets, las vacas sagradas del vestuario, a quienes el club les ha pedido el esfuerzo extra de bajarse el sueldo en un 50%. Hasta el momento las negociaciones con los agentes de los futbolistas no han sido tan fructíferas como se esperaba y la negativa ha sido rotunda. El Barça no obstante espera acercar posturas con los jugadores, así como desde el club tienen mucho que comunicarle al entrenador, él también tiene sus cartas para poner sobre la mesa. El de Zandam entiende que la situación del club es extrema y que no hay gastos permitidos de momento, pero sí siente que es necesario reforzar más al equipo con 3 o 4 fichajes durante este verano. Anteriormente se había desvelado que Koeman esperaba contar con un lateral y un central izquierdo, además de un nuevo centrocampista. No es un deseo fácil de cumplir en cualquier caso, si no se producen suficientes salidas, con una rebaja extraordinaria de la masa salarial que permita primero inscribir a los jugadores en el Barça, será aún más imposible que los azudranas se planteen volver al mercado. Por tanto chicos, así está este tira y afloja entre la dirección deportiva y Ronald Koeman. Y ya para acabar, vamos a hablar muy rápidamente de los canteranos en los que confía Koeman para esta temporada. Hay 4 jóvenes canteranos en el Barça que han llamado poderosamente la atención de Ronald Koeman. El técnico neerlandés ya demostró la pasada temporada que tiene a bien incluir a Perlas en su esquema senior si se gana en el puesto. Ejemplos y Mundo Deportivo apunta que tiene 4 favoritos, son Alejandro Valdé, Yusuf Demir, Gabi y Nico González. El segundo es el único de ellos que no pertenece a la entidad azulgrana, está cedido por el Rapid de Viena. Eso sí, los culés ostentan una opción de compra que quizás se convierta en traspasos y el entrenador bendice su proyección con una valoración positiva. El resto de efectivos está integrado en la disciplina de la ciudad condal y se formaron en la masía. Valdé de hecho vivió una situación parecida a Ilaix. Su renovación de contratos en Quistó pero encontró una solución relativamente rápida así que la directiva desatascó sus llamadas con los mayores, algo que aún no ha ocurrido con su compañero. Nico González y Gabi responden a perfiles de especialistas en la zona medular que tienden a ser fundamentales en el estilo de juego que aplica al Barça, si Ronald Koeman les da la bienvenida en sus planes principales podrán aprender mucho de la mano de otros jugadores con más experiencia como Frenkie de Jong o Sergio Busquets. Por tanto así está la actualidad azulgrana, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!